Hay 10 cartas de cada palo, hay oro, basto, coro, hay espalda, y hay 10, yo hago de 1 al 7 y luego se te acabo de ir. De una palabra española se estren 2 cartas, la primera es que si se sacan a la vez es sin reemplazamiento, saco una y luego saco otra, pero sin meterla dentro. ¿Vale? Y reemplazamiento es, la probabilidad de que me salga de que la primera sea un as. ¿Necesitas solo el dinero, José? No, déjalo, ya voy a tomar. Es que digo, ahora voy a tener un brillo a sacar. No, pero yo tengo que ir con el dinero para pagar. Bueno, me lo van a dar con tarjeta. ¿Voy a cambiarle el dinero o no? No, 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 no. Primero as. ¿Cuántos as hay? 1, 4, 4, 4, 4. Si no lo vuelvas a sacar, ¿cuántas quiero? 29 cartas. ¿Y cuántas son de oro? 10. ¿Y se sacaba el as de oro en la primera? 9. Pero si no lo sacaba. O por lo que sea, no 3. O por lo que sea, no 3. Esto va por lo que sea. Vamos. ¿No te dijiste que teníamos que ser de oro? No, pero un as, uno cualquiera. Entonces tengo que tener en cuenta dos cosas. Que salga. Que la primera un as es 4 de 40. O que no salga el as de oro. Que no salga el as de oro, que salga otro as. Y que salga ahí. Y la segunda sea de oro. O que la primera. Si salga el as de oro. Y la segunda sea de oro. Pues lo más que eran 9 cartas de oro. Que él llamaba a Juan Manuel. A la farmacia. No había nadie. Pero le digo a María que está bien. ¿Tener costa de esto cuál es? El grande. El que... Y se reemplaza la primera carta. Bueno. Con reemplazamiento. Si la saca, la mide y la muero a meter. Primera A y segunda O. O sea, porque a veces hay un partido de 40. Si se cae la de oro. Si. Saco la de oro y luego la otra de oro. La segunda. Primera A y segunda O. Pues sería la primera A, 4 de 40. Como la muero a meter. Me refiero en que eran las 40 cartas y hay 10 O. Aquí no tengo una fe locura. Vengo ahora. ¿Estás subiendo? Si. 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 Aquí no hay problema. Solo lo tengo que interés. La verdad. Que aquí es compra en reemplazamiento. Saca la carta y la vuelve a meter. Entonces la primera es 4 de 40. La mide la vuelvo a meter y sigue habiendo 40 y 10 o 1 hora. Vale. Pues hay que hacer locuras. Bueno. No sé qué. Eh... y tengo un sistema y tengo la